A la pintura A ti lino en el campo, a ti extendida superficie, a los ojos en espera A ti imaginación, el oro, hoguera, diseño fiel o llama de ceñida A ti línea impensada o concebida, a ti pincel heroico, roca o cera Obediente al estilo o la manera, dócil a la medida o desmedida A ti forma, color sonoro o empeño, porque la vida ya volumenable Sombra entre luz, luz entre sol, oscura A ti fingida realidad del sueño, a ti materia plástica palpable A ti mano, pintor de la pintura Rafael Alberti